Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, para la gente que no me conozca y bueno, estamos hoy en el lore de Skarner. Quiero deciros, antes de empezar, de que podéis estar mientras jugando la partida del LOL y escuchar el lore de Skarner, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ahí empezando. El silencio daba miedo. Antaño, aquella aldea había sido un fluido innecesante de actividad. En todo momento del día se podía escuchar la canción de Kalamanda, compuesta por el coro de hachas, de la carreta de las minas y de los gritos de los trabajadores. Ahora está dominada por un silencio mortal, sin ni tan siquiera los sonidos de los pájaros o los susurros del viento me enciendo a la hierba. Una burbuja azul brilla por encima de ella, encierra toda la vida en su interior, sin importar la malicia o la inocencia presente en el corazón de los atrapados. De repente, el suelo en el centro de la aldea se abre de manera violenta. El equipo de recuperación de la Ligrap, presente en Kalamanda, no está preparado y no pudo hacer nada para salvar y ver como un cristal muy afilado se eleva del suelo. Se queda quieto unos instantes, como si estuviese probando el aire. Y de repente, se lanza hacia los humanos que se encuentran cerca de él. Apenas, consigue salir del en medio, chocando unos contra otros mientras el resto del cuerpo al que está conectado el cristal aparece de entre los escombros. Se trata de una criatura gigantesca, en apariencia creada a partir de las gemas más valiosas de la Tierra. La luz estrellea que ante cada parte de su cuerpo segmentado, convirtiéndose en un halo que corona el nacimiento en el mundo de aquella criatura no natural. A menafantes garras se lanzan hacia los humanos, arrasando con todo a su paso. El equipo de la Liga se defiende lo mejor que puede, gritando sin esperanza que se rindan. El escorpión de cristal deja de escapar un rugido cultural, tan lleno de ira como de pesar. Skarner atravesó a toda prisa la academia de guerra, con su extremidad de apretadas para evitar chocar con los laterales de sus estrechos pasillos. Tampoco ayudaba a que los humanos abrotasen al lugar y se le quedasen mirando, en vez de hacer hueco para que pasase su inesperado visitante. Un escorta lo guió a través de una gigantesca puerta doble, donde un humano lo esperaba en solitario en una habitación oscura. Le alivió estar lejos de miradas curiosas, aunque sabía que lo que iba a suceder ahora profundizaría mucho más en su interior. El comportamiento humano del humano traicionó su propósito antes incluso del hablar. Soy Benthrath Wallsworth, guardián de la historia en el Arcanum Malhoris. Es un verdadero honor conocer a alguien de tu especie. En todos mis estudios jamás había encontrado mención alguna de los Blancrets. Los ojos del Benthrath se movían de un lado a otro, asimilando la impresionante forma de Skarner. Parece que los humanos no solo quieren eliminar a nuestra especie, sino también todo conocimiento sobre nuestra existencia. Contestó Skarner sin alterar la voz. El historiador se sorrojó. Te pido disculpas por ser tan directo. No pensaba que... No, soy yo quien debería disculparse. Skarner apretó la mandíbula. Discúlpame, este nuevo mundo es muy extraño. Y las injusticias de hace siglos siguen frescas en mi memoria. Es comprensible que así sea. Entonces, empezamos de una vez con estos rituales del juicio. El Blancrets estaba deseando marcharse. Al contrario, tu pequeño espectáculo de la aldea, junto con nuestras conversaciones, ya han servido para responder a todas las preguntas de tu evaluación de cara a entrar en la liga. Tu compromiso a luchar por el regreso de tu especie es honorable. Además, es para nosotros un honor recibir de la organización a alguien tan especial como tú, dudó un instante. Pero deseas conocer la historia de los Blancrets. Eso es. Belfrán elevó el pecamino de su mano. Tengo un conjuro aquí que no harás retroceder en el tiempo. El escorpión de Cristal no contestó durante un instante. El deseo de volver a ver a su hermano era demasiado fuerte como para ignorarlo, aunque conocía el coste. La sintió con la cabeza para dar su acontecimiento. Una oleada de magia atravesó la sala. De repente, Skarner volvió a ver el mundo tal y como era antes. La fría tierra a los dos rodeaba una sensación de confort para sus extremidades cansadas. Reconoció el cansancio y la locura que lo consumía. Se encontraba en el último instante de la aventura de su vida. Skarner llevaba años sin ver a nadie de su especie, adentrándose en las profundas montañas con el fin de encontrar el único cristal del mundo que resonaría en su existencia vital. La desesperación de Skarner amenazaba con consumirlo tras desenterrar un cristal tras otro y que ninguno fuese el suyo. Por sus últimas fuerzas, grabó su carro en la tierra y por fin encontró el arachía que se vincularía a él durante el resto de su vida. Skarner lo desenterró con cuidado con una sensación de alivio y asombro que le había dejado sin aliento. El cristal era más grande que ningún otro que se hubiese visto nunca, ni siquiera aquello que correspondía a un Blanken. Estudió detenidamente los indicados grabados que se espacían por cada cara brillante. Para brillándose, Altaquerri subió el de la tierra, lo coartegió durante años en la gema todo su conocimiento. Skarner giró el cristal cuando éste empezó a palpitar, acallando todos sus temores de que moriría solo y la desgracia si no encontraba su arachía. Murmuró las palabras de vinculación y le pareció que su alma cantaba como si fuese una con la tierra. Su primera meditación con el cristal lo dejó paralizado durante días, mientras el conocimiento de Ones de historia fluía por su mente. Las voces de la naturaleza le susurraban, compartiendo con él los secretos de la magia primigenia y de la historia de los siglos pasados. En las décadas posteriores, Skarner se asumió casi a diario en una íntima comunión con el cristal, pero apenas empezó a explorar todo el conocimiento que abrecaba en su interior. Skarner le transmitió todo lo que aprendió a su compañero Blanken, y cada criatura enviaría ese conocimiento a su propia arachía para disfrutarse de futuros Blanken. Pero entonces, una devastadora explosión agitó la tierra. Skarner sabía que era lo siguiente. Segundo después, una nube nociva envolvió el valle y los cristales pillaron por un billón desconocido. Un penetrante zumbido se fue haciendo más intenso hasta convertirse en un grito desafiante. Uno a uno, los cristales empezaron a romperse, lanzando metrallas brillantes en todas direcciones. Los Blanken que estaban vinculados a los cristales gritaron y cayeron al suelo en una dolorosa agonía. Se desató el caos. Los Blanken usaban magia curativa sobre sus manos modibundos y conjuraban escudo alrededor del valle, pero no servía de nada. Los Blanken siguieron cayendo hasta que solo quedaron muy pocos. Con el tiempo, las súplicas desesperadas de su especie despertaron la magia antigua de los cristales arachia, que los llamaron desde debajo de la tierra. Si los Blanken se fusionaban con los cristales, sus fuerzas conjuntas servirían para protegerse unos a otros hasta que el mundo volviera a ser seguro para la existencia de ambos. Scanner fue uno de los primeros en dormirse, ayudando a llegar bajo tierra a los rezagados. Lo último que vio en la superficie fue otra leada de energía, no natural, atravesando el valle, antes de meterse bajo tierra y usar el hechizo de invernación con una pegaria por su especie en la boca. El suelo empezó a dominarlo. De repente, un intenso brillo lo hizo despertar y sus ojos se abrieron de par en par. Su cristal arachia estaba palpitando y el escorpión supo que algo iba mal. Que recordarse, eso no había pasado nunca con anterioridad. Scanner intentó acasar el cristal, pero fue empujado una vez más violentamente hacia atrás en el tiempo. El valle de Odín se mostraba tal y como había sido mucho tiempo antes, pero algo iba mal. No se veía ningún banque y los humanos habían tomado del ciudadero, sumidos en una guerra. Humanos con túnicas rodeaban numerosas runas meticulosamente colocadas en el centro de un círculo. Sus voces alzaron al unísono y de repente las runas se fracturaron y desaparecieron. En su lugar, una intensa concentración de energía vaciló durante unos segundos antes de desaparecer. Un segundo después, todo el valle se agitó violentamente mientras todo en la ciudad, que se vía a lo lejos, desapareció en una gigantesca explosión. La tierra tembló y estiró unos dedos de magia, pidiendo ayuda. En sus dedos encontraron a una pequeña criatura, feroz a pesar de su tamaño, y la llevó hacia los cristales, oculto en lo más profundo de la tierra. Luego, dotando los escorpiones del poder de los cristales y de la unión de ambos, nacieron los blanque. La escena se disolvió a su alrededor, llevándolo de vuelta al presente. Blanque y hermano permanecieron en silencio, mientras la gravedad de la revelación se asentaba en sus corazones. Los errores de la humanidad le arrebataron la vida. Los errores de la humanidad los creó de la nada. Consumido por la ira y el pesar, rugió, dando latigazos con su cola por toda la sala. El escorpión golpeó el suelo repetidas veces con sus garras, como si pudiese arrancar de su mente la vivida imagen de sus hermanos muriendo. Belthran apenas conseguía apartarse de en medio, colocándose en una esquina hasta que las emociones de Skarnet se relajasen. Belthran acabaría hablando. Lamento haberte hecho experimentar todo esto, pero era necesario. El historiador hizo un esfuerzo honorable por ocultar su emoción ante semejante descubrimiento histórico, aunque no tuvo mucho éxito. La voz de Banke era áspera y baja, claramente afectada por el peso de la pérdida. Si consigo que la historia de nuestra especie sea recontada y recordada, me hará la pena revivir el dolor unos millar de veces. ¿Tienes todas las respuestas que querías? Muchas más de las que hubiera imaginado. Belthran estaba demonizado. Entonces hemos acabado. Belthran hizo un gesto de consolar a criatura, pero sabía que no había nada que pudiese decir para reconfortarlo. Hizo una rebelencia, se giró y se fue a la sala rápidamente, con la turmínica agitándose. Skarnet promedió la sala. Todavía afectado por el marco del sabor de la comprensión. Todavía había muchas cosas que podían comprender en ese mundo extraño. Cada aliento, cada momento, incluso cada combate en la Liga de la Leyenda, te permitirían estar un paso más cerca de volver a vida a los Blankets.